Mi primer invitado de la mañana es José Gabriel Escano, el esbocero de las plataformas y miembro de la Unión Nacional de Conductores de Plataformas Digitales. Hay un proyecto de ley, el 185, que pretende que todos los conductores se afilien a prestatarias o a piqueras. ¿Qué hay detrás de esto, José Gabriel? Bienvenido a Nexnoticias. Muchas gracias. Ante todo, buenos días a los públicos televidentes. Quiero darte las gracias por el espacio que nos brindas para manifestar nuestra preocupación. Nuestro descontento y el rechazo ante todo al anteproyecto de ley 185, el cual de manera errónea nos clasifica como, primero, un servicio público y, segundo, como un taxi de lujo cuando realmente nuestro servicio se destaca por ser un servicio privado contratado por medio de aplicaciones digitales. Y en este sentido, pues, aplicarnos lo que es un sistema de cupos representa simplemente un retroceso a la tecnología y al servicio que se ha prestado por más de ocho años, prestado precisamente por más de 10.000 conductores que ofrecen el servicio a lo largo y nivel nacional, porque ya estamos hablando de que, por lo menos en nuestra Unión Nacional de Conductores, existen conductores de Chiriquí, el área de Chorrera, incluso estamos ya acercándonos a conductores en la ciudad de Santiago. Y pretender tomar este servicio que hemos construido a lo largo de los años y introducirlo a un sistema que ha demostrado ser ineficiente, sería precisamente hacernos retroceder en cuanto al sistema de transporte en Panamá. Porque hay algo que hay que añadir al debate, y es que estas plataformas, por ejemplo, la de Uber, es de transporte de comida también. Es decir, ¿hacia dónde tendrían que ir los que, cuando estás haciendo un servicio o el otro? Es correcto. Mira, es importante destacar que si bien los conductores estamos de acuerdo con una regulación, creemos que debe ser más contemporánea con la actividad, más contemporánea con las tecnologías de la comunicación que se están brindando actualmente, pretender, como les digo anteriormente, encapsularnos en un sistema que ya ha colapsado y que se ha dicho públicamente, está excesivamente saturado, porque hablamos de 86 mil cupos de taxi, que mencionó uno de los propios dueños de las prestatarias en una entrevista el día de ayer, y tomar estos cupos entonces y transformarlos, tal como dice el artículo 9 de este proyecto de ley, que precisamente transforma los cupos T y R y a un nuevo modelo TL de taxi de lujo para poder ofrecer el servicio. Estamos hablando de que al hacer esto dejaría por fuera a todos estos conductores, a los miles de panameños que han realizado la actividad y dejando también a sus familias sin ingresos, porque estamos hablando de que el desempleo actualmente está por las nubes y pues más con más personas a la calle sin empleo, creo que sería catastrófico. Porque si ustedes se vinculan a una prestataria o a una piquera, implicaría, uno, tendrían que buscar la licencia como si fueran taxis, dos, pues tendrían que tener un cupo. Es un certificado de operación. Un certificado de operación. Y que pueden entregarnos pues las prestatarias y a ver qué más otras normas nos pueden poner, porque estamos hablando de que vamos a tener que entrar a buscar un certificado de operación, que estas prestatarias no lo dan si no lo dan casado con lo que es un taxi o un vehículo de parte de ellos, que ya vemos muchas prestatarias que están trayendo vehículos particulares para ofrecerlos. No sabemos qué costo le van a poner a estos cupos, porque sabemos todo, el panameño sabe que los cupos actualmente se negocian. Entonces, es un sistema que nosotros no queremos entrar de ninguna manera. Y es por eso que aquí el gran responsable, nosotros lo damos, se lo damos al mismo Estado, panameño, al mismo gobierno, porque a lo largo de estos ocho años nosotros hemos buscado esa regulación, una regulación más acorde a la tecnología. Hemos brindado muchos aportes y le exigimos a algunas de las instituciones que pueden regular esta modalidad de servicio, como son la AIG, lo que es la DGI, el mismo Acuedeco también que intervenga, para poder nosotros establecer los parámetros que separen un servicio público del servicio privado que se ofrece a través de la tecnología. Bueno, lo cierto es que, es decir, ustedes han ido a la asamblea, porque es algo que implica básicamente a los conductores de plataforma. Es correcto, es correcto. ¿Cuántos son primero que nada? Estamos arriba de los ocho mil, diez mil conductores. No hay una cifra exacta porque esa... Si hay gente que entra y sale. La manejan exclusivamente las empresas. Las empresas. O sea, de tecnología, que eso es algo que dentro del decreto se manifestó de que debía... Las empresas debían entregar la información de cuántos conductores y si cumplían con los requisitos dentro del sistema. Eso está en el decreto 331 del 31 de octubre del 2017. Y eso no se ha fiscalizado. Porque ellos, una de las razones es decir, el derecho del usuario, el derecho a un seguro de asiento. Ellos, los conductores de taxi dicen, no, nosotros tenemos que pasar por ciertos cursos, tener una licencia especial y por qué los de las plataformas no los tienen. Tenemos que estar claros. Muchos dicen que tienen que tener una licencia especial. Nosotros contamos con la licencia E1. Las mismas aplicaciones exigen una licencia tipo E1 para poder ofrecer el servicio. Nosotros cumplimos con eso. Nuestra preocupación ahorita mismo es precisamente el rumbo que se está tomando porque vemos con preocupación cómo este proyecto de ley solamente beneficia a las prestatarias pasando por encima incluso del derecho del usuario de poder elegir en qué servicio se desea movilizar. No podemos quitarle ese derecho al usuario que ya está acostumbrado a utilizar un servicio que lo ha considerado el servicio favorito. Sí, pero hay un servicio, y hablo con usuarios de Uber permanente. Por ejemplo, antes tú tenías que tener un carro con unas condiciones mínimas. Ya no lo tienen. Es correcto. Hay que aceptarlo de que algunos servicios se han desmejorado precisamente por la entrada de aplicaciones que no tienen los filtros necesarios para cumplir las normativas que exigen otras empresas. Hay algunas empresas que sí mantienen estas normativas y velan mucho por la calificación del conductor. Eso hay que decirlo. Pero precisamente es por la falta de fiscalización por parte, la preocupación del Estado de intervenir, del gobierno de intervenir de una manera correcta en los parámetros que tienen estas empresas. Pero la pregunta es, lo que no podemos tener en la calle es una anarquía general. ¿Quién los regula a ustedes? ¿Quién dice, bueno, esto tiene una calificación y realmente este carro no está limpio, no tiene, no está chocado? Esa es una de las ventajas del usuario que tiene de poder calificar dentro de la aplicación el servicio que le ofrece cada conductor. Eso tiene un sistema de calificaciones donde tú puedes poner de una a cinco estrellas, incluso puedes poner tu comentario acerca del servicio. Y entonces las empresas ahí es que tienen que tomar las normativas con ese conductor a ver qué sanción se le puede colocar. ¿Quiénes creen ustedes que deben ser, mira, a mí me debe regular uno, porque tú dijiste algo, la IG realmente tiene mucho que ver con estas aplicaciones, para que no sea un fraude, para que siempre aparezcan quién me está manejando, cuál es que el carro coincide con el que me mandaron y todo lo demás. Es decir, ¿quién debe regular a esta aplicación? ¿Quién creen ustedes que debe, bueno, yo no estoy para, es decir, Uber se crea en el mundo exactamente por las deficiencias que hay en el servicio de transporte selectivo. Es correcto y a eso es a lo que no queremos llegar. No queremos llegar a convertirnos en el transporte público, no queremos llegar a ese sistema en el que existen todas estas irregularidades. Entonces, nosotros consideramos que la AIG es una de las entidades que debe comenzar a verificar la identidad de los conductores por medio de una certificación. Eso es una de las entidades que nosotros hemos sugerido que se encargue de esta parte, de que garantizar de que cada conductor que se inscriba tenga una certificación expedida por una entidad que le permita entonces registrarse en la aplicación. Saber de que ese conductor cumple con su licencia, con algún tipo de capacitación. Nosotros estamos dispuestos a todo ese tipo de parámetros, pero siempre con una regulación que empiece desde la base. Porque hay que ser claros, las empresas, las libertades de las empresas tecnológicas que tienen actualmente es la que nos lleva muchas veces a competir con lo que es el sistema selectivo. Porque ellos tienen la libertad de proponer sus propias tarifas que en algunas ocasiones sí están por debajo de los servicios de taxis selectivos. Entonces, ese tipo, hay que pensar de la raíz. Si los gobernantes quieren buscar una legislación adecuada, entonces tenemos que empezar por la raíz. Y para eso nosotros estamos aquí dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento para llegar a ese punto en el que tenemos una regulación digna. ¿A quién? Sí, yo quiero acercarme. Señor director de tránsito, venga, mire. Nosotros somos distintos por esto, por esto, por esto. Y esto es lo que nosotros queremos. Nosotros hemos ido a la presidencia, hemos ido a la Asamblea Nacional. Estuvimos en la última Comisión de Transporte, precisamente, donde se buscaba prohijar este anteproyecto de ley. Nos acercamos al presidente de la Comisión de Transporte, Abel Becker, y es quien propone este anteproyecto de ley. Le pedimos una reunión donde pudiéramos conversar y exponer nuestros puntos. Sin embargo, no se dio. No se dio. En el auditorio donde se dio la primera reunión de la Comisión de Transporte, solamente se nos dio tres minutos para exponer entre muchas personas que habían allí. Y, aparte de eso, no hubo corum para prohijar el documento. Sin embargo, al día siguiente se inventaron una reunión a puerta cerrada para poder prohijar este documento de manera inconsulta, porque, debemos decirlo, fue inconsulto. No se nos dio la participación que buscábamos. No se nos permitió ir a visitar al diputado Becker en su despacho para poder exponerle nuestras inquietudes. Así que, esas irregularidades que nos despiertan las alarmas acerca de qué es lo que está... ¿Qué es lo que está detrás de esta ley? Detrás de esta ley, correcto. ¿Está en primer debate todavía? Va para primer debate. Estamos muy atentos a lo que es este primer debate, ya que tenemos el temor de que no se nos invite, a pesar de que nosotros hemos estado allí desde hace muchos años acercándonos a la Asamblea Nacional, y más luego de ese paso tan irregular que se dio de prohijar este documento sin la participación de los actores. Bueno, José Gabriel Lescano, vamos a ver qué pasa con esto de la Unión Nacional de Conductoras de Plataformas Digitales. Así que, bueno, aquí están los argumentos. Ustedes, vamos a ver también la contraparte, es decir, qué opinan las prestatarias de este proyecto de ley. Así que, bueno, un debate interesante.